La proteína que nosotros producimos en nuestros músculos y eso es parecida a la de los animales que bueno, las vacas, los cerdos, los conejos, todos los animales que nos comemos, los pollos y eso, entonces con el fin de acabar con la sobrepoblación en Colombia no hay problema en comer humanos, proteína, ahí está la proteína, de todas formas hay que, es la ley de la cadena alimenticia, hay que comer y hay que consumir proteína y como los animales las vacas y los demás también sienten cuando los matan y eso no hay problema, los humanos también sienten igual que los animales, entonces es el mismo efecto y es mejor un humano porque se acaba con la sobrepoblación y bueno, eso sería, entonces sin embargo no es necesario el consumo de proteína y grasa, a punta de carbohidratos se puede ser feliz, carbohidratos, arroz, papa, pasta, frutas, bananos, piña, manzanas, peras, un montón de verduras, lechugas, no hay necesidad de proteína y si quiere proteína, frijoles, ventejas, garbanzos, tofu y un montón de cosas, entonces no hay necesidad de comer humanos ni de comer animales, espero haber sido claro y no se lo tomen tan en serio, listo, chas.